La igualdad es un objetivo prioritario de cara a alcanzar una sociedad libre, una sociedad en la que ninguna persona disfrute de injustos privilegios ni se vea perjudicada por no menos injustas discriminaciones. Queríamos difundir el protocolo para que la gente pueda acceder a él si pasa alguna situación y que sepa que la UMH pueden ayudarles. Les resulta muy llamativo porque nunca han visto uno, la pregunta que más recibimos es que si esto es de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!